Esteliz 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 Él me decía que era vaga, verdad, que me iba para allá porque andaba buscando otros hombres. Cuando la Femme nos invitó a Estelí para reuniones, mi marido dijo que era un vagrante y pensaba que iba a ir a la ciudad para estar con otros hombres. Él asumió que yo estaba con otros hombres y me quedó maravilloso y me dejó para otra mujer. Pero yo preferí mejor la organización, estar organizada y no él, verdad, que se fuera, a la chingada y que no volviera jamás. Pero yo elegí la organización y ser organizado por él, así que le dije a él y no volver. ¿Puedes decirnos acerca de tus pobres y cómo los conseguí? En el primer lugar, los recibí por la Femme. En el primer lugar, los recibí por mi participación con la Femme. Me entregaron un paquete, verdad, el primer paquete, que era verdad, el primer paquete era de diez gallinas, dos gallos, una cerda ya por parir y una vaca. I was given a productive package. The first one that I received was made up of ten hens, two roosters, one pregnant pig, and a pregnant cow. I saw the meat at the market. Claro que las cerdas que están produciendo, no. Esas van teniendo sus cerditos, por lo menos ahorita, en lo actual, van a parir cuatro. Entonces, de esos cerditos se dejan crecer y los machitos se van engordando para la carne, sacarlas al mercado. The females that are reproducing are not sold in the market. For example, four of my pigs are pregnant. When the piglets are born, they are raised and fattened up and eventually sold locally in the market. Before, it was very difficult to support my two daughters because I didn't have the necessary economic resources. But now I know where to go to buy the medicine, clothing, shoes, and whatever else they need. That pig is pregnant and will have piglet soon. I have had her for two years and she has been pregnant four times. When I was young, my parents were very poor and they couldn't even send me to school. I only reached third grade. And now with La Femme, I have participated in one of their four adult education programs. And I have reached a sixth grade education. I didn't really know how to read and write, but now that I have studied with La Femme, I have finished sixth grade and can read and write. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Gracias.